Amor divino Qué bueno que es bailar contigo aquí esta vez Sabiendo que todo está sincronizado Para encontrarme bailando a tu lado Elevar mis manos tocando el cielo Y así encontrar que floto por dentro Es mi corazón y su sana en cordura Lo que me llena de amor y locura Vamos danzando al son de la vida Llenando todo con luz y alegría Nos vamos fundiendo con el universo La vida entera nos está sonriendo Vamos danzando al son de la vida Llenando todo con luz y alegría Nos vamos fundiendo con el universo La vida entera nos está sonriendo Amor divino Tu cuerpo está ya de amor y placer Ya siento tu toque erizando mi piel Somos pura inocencia dejándonos ser Qué bueno encontrarte en los ojos cercanos Y comprender que ya no somos distintos Que nunca estuvimos tan separados Somos una unidad, ya estamos todos jugando Baila, baila, pon tus manos pa'l cielo Siente, siente la fuerza del presente Goza, goza de toda existencia La vida es una y es milagrosa Baila, baila, pon tus manos pa'l cielo Siente, siente la fuerza del presente Goza, goza de todas las cosas La vida es una y es muy sabrosa Goza, goza de todas las cosas 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 El presente es un disco Tiene mucha música